¿Qué es la responsabilidad de Dios? Y quedan registrados en los libros del cielo como siervos infieles. La escuela sabática reconoce que es un mensaje duro, es un mensaje fuerte el que nos da la sierva del Señor y sin embargo no quedamos sin esperanza. El llamado es muy fuerte porque la responsabilidad es muy fuerte y está ahí. Sin embargo vemos en la actitud de Jonás que Dios no lo abandonó cuando vez tras vez le costó cumplir su misión. De alguna forma se abre un rayo de esperanza en nuestras vidas que a veces están llenas de excusas, llenas de frenos de mano, de impedimentos y de alguna forma a pesar de eso el Señor sigue llamándonos, sigue llamándonos para que a su vez nosotros seamos instrumentos de bendición. Ojalá no nos haga falta el camino largo, no nos haga falta las lecciones que tuvo que aprender Jonás con ese final abierto, sino que podamos responder como y sabías en nuestras vidas y podamos ser desde ya y para siempre instrumentos de bendición y salvación para el Señor. Que el Señor los bendiga. Busca Zafeliz Español y mantente al tanto de todo lo positivo que Zafeliz puede aportar a tu vida. Hasta el próximo video.